Y cuando venga la frontera llena de goce Se fundan en una sola tromba y la mía ¡Epa! El grito perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la frontera llena de goce Se fundan en una sola tromba y la mía ¡Epa! 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 ¡Gracias! 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 Soñando contigo creyendo que se encuentra nuestro idioma A veces me voy a brinco y me creen que duermen vacío Vendo un día por mí, te llamo a mi corazón Soñando contigo creyendo que se encuentra nuestro idioma Casi confundirme, volver a sentir que es el contexto alma y la mía En un abrazo de amor, en un hilo de amor era ¡Casi confundirme! ¡Ahí! ¡Ace que engueje! Ha, ha, ha A veces me doy un ritmo y me quedo en el vacío Soñando con Dios mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que esté contando el ruido Y verás solito, deseo al amor, cuando se quiere, es verdad No existe dudas y sin el fin, el corazón te busca es para los campeones ¡Aquí! 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 ¡Thank you very much! Once again, this is Azúcar Jam Sochil Métale, métale, métale 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 Es que solo yo te quise Que solo yo te quise Arara-la-la-la-la Arara-la-la-la-la Arara-la-la-la-la-la-la Hazlo Gracias ¿Quién hablara en español? Quiero decirle al público ¡Vamos a ver tus manos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a hablar español! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Cómo estás? Creo que es hora de bailar con Luis y Tamara Vamos a bailar juntos ¡Vamos juntos! Sí Silvia Quintana ¡Es en el audience! ¿Cómo... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!